Hola amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual Marque locura, me ayuda un montonazo Así que si os vais a comprar una skin, comprélo con mi código Y nada más, locos Están con... Con mis Star Riders, ¿no? No estoy seguro, la verdad O con Matt O con Matt Lion, no sé No, con Matt Lion no, porque están... Con Matt Lion están... Toli Gamers y... Sí, pero en plan... No, están con Movistar Riders Yo creo que sí, Movistar Riders Pues está guay, eso... Eso mola, tío Acá me maté a uno que se llama Jorjela, no escapa LOL 30 que llevo ya... Diga, no sé qué se falta Creo que jugado de... De Stevenson la ha ganado, tío Estaba muy muy guapa Había la de chuta peña, tío Los últimos círculos es una locura Que acaba de pasar, tío ¿Qué está pasando, loco? Escúchame, me acabo de meter una raya de algo, tío He noqueado como a 10 millones de personas así en un momento ¿Qué es lo de los cuales dices? ¿Lo de los 8? ¿Lo de los jetpacks? No, no, no What the fuck, tío, porque se me queda el puto para venir la mano Me voy a matar, tío Ya me jodería a morir, ya voy a skilder No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Lol! Rooks Chame, creo que sí es Jesús ¿Sabes quién es? ¿Te suena algo? ¡Lol! ¡Lol! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú, qué rabia de tío 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 Wow, son las personas más ratas de este puto videojuego, tío O sea, en plan, no sé, tío No sé cómo llamar a esa gente Oye, ¿y no me han roto una llama? Porque yo solo tengo dos pecos ¿Vienes? Tengo Les he jodido lo jodible, tío La persona más suerte de este videojuego, tío No Dime que con el sonido de eso no se está escuchando lo mío, tío Le está witteando a su gente, tío Lol, se está esperando, tío Dios Adiós No Yartu 2004, tío Me ha matado un nene, loco Me ha matado un niño, tío Con una kill, tío Y es un putigala, tío Es lo mejor de mundo y darle like, cabrones ¡Gracias!